Dos rivales de encima haciendo una faja y la vuelca. Todos hablan maravillas del Bahiense que se preparó a conciencia. Está bien de salud y ahora San Antonio lo agradece. Una jugada espectacular. La escondió, ¿no? La escondió, sí señor. Hasta último momento los rivales no sabían dónde estaba la pelota. Y ahí fue. Solo los elegidos pueden hacer una jugada semejante. ¡Suscríbete al canal!